El dirigente gremial exige un mejor funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ambiental y Turismo del municipio de Valledupar. No vemos resultados del funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Valledupar. Pareciera que esa oficina se creó para crear más burocracia y para pagar favores políticos. No se ve ningún efecto, ningún proyecto. Al contrario, hay proyectos, grandes proyectos que servirían económicamente para el municipio, como por ejemplo el campus universitario de la UDES, el centro turístico que se iba a montar en el Hurtado, que a los empresarios les tocó abandonar el proyecto en la ciudad porque no hubo el apoyo logístico y la tramitología impidió que este proyecto se desarrollara cuando se iban a invertir más o menos 3 mil millones de pesos. El campus universitario se piensa en invertir 15 millones de dólares. Esos recursos los necesitamos los empresarios locales para funcionar, para trabajar, para reactivar la economía de nuestro municipio. Pero no, aquí no ha servido. Los mercados campesinos los dejaron acabar. No hay un apoyo real para el sector agropecuario. ¿Dónde están las compras oficiales seguras que habla la ley colombiana? ¿Para qué ha servido eso? Valledupar es un municipio PDEP. ¿Dónde están los resultados ya después de seis años de haberse decretado esa ley? ¿Dónde está la sinergia institucional entre las instituciones educativas, el gobierno y los empresarios? Entonces, es una queja de muchos años, una queja de 25 años, 30 años y seguimos en las mismas. Con la diferencia que hoy se cuenta con presupuesto, con un ente burocrático que tiene el presupuesto y que se maneja recursos y maneja otras cosas y no atiende el desarrollo económico que se debería tener en Valledupar. La Leyla de la Leyla de la Leyla de la Leyla. Gracias.